Pecamac, debido a que gran cantidad de gasolineras han cerrado en la Ciudad de México por la falta de combustible. 5. Automovilistas capitalinos se han visto en la necesidad de buscar gasolina en otras entidades colindantes como lo es este municipio. Lo que ha originado un verdadero caos y colas interminables de carros en varias de las gasolineras de este municipio, que ante la gran demanda que existe están por caer de igual forma en la falta de combustible. Ante la falta de gasolina ya no solamente en la Ciudad de México, sino que en otros municipios mesiquenses como el de Ecatepec, donde ya se dio a conocer que de plano no hay gasolina, se corrió insistentemente la voz de que una alternativa era el municipio de Pecamac, por lo que en cuestión de minutos la gente se desplazó a dicho municipio, lo que originó un gran caos y que en las diferentes gasolineras se formaran colas y colas de autos que alcanzaron hasta 5 o 6 cuadras de distancia y que de alguna manera afectaron el tránsito vehicular, pues los automovilistas formaban hasta 3 colas. Como consecuencia de ello, durante la noche de ayer prácticamente la gasolina que existía en todas las gasolineras de Tecamac también se acabó y de igual forma se dio el desabasto que ya existe en varios municipios mesiquenses, donde comienza a darse una psicosis, pues la gente comienza con sus compras de pánico. Algunos de los automovilistas que se formaban para llenar sus tanques de gasolina mostraron gran inconformidad pues señalaron que tuvieron que estar formados más de 4 horas solo para que se les vendiera 20 litros. Otros aseguraron que estuvieron formados toda la noche y que tuvieron que dormirse en sus autos para comprar el combustible que de igual manera por la carestía que existe solamente pudieron comprar 20 litros ya que no se les vendía más, esa es la instrucción que tienen los despachadores, dijeron. Durante un recorrido que hizo la prensa, se pudo observar, por ejemplo que en el municipio de Ecatepec, la situación es más grave, pues de plano la gran mayoría de gasolineras que existen en la zona están cerradas y las pocas que estaban abiertas no podían cumplir con la gran demanda de decenas de automovilistas que estaban formados para obtener el combustible. En Coatalco, Tultitlán, Tlalnepantla y Naucalpan existe el mismo problema, esta mañana vecinos de la colonia San Juan Ixuatepec bloquearon la autopista México-Pachuca y retuvieron dos pipas, en protesta por la falta de gasolina. E incluso trataron de obligar a los choferes a que les llenaran los tanques de sus vehículos, acción que no lograron gracias a la intervención de la policía. A pesar de que el gobierno federal se ha mostrado hasta cierto punto tranquilo por este problema, al que no le ha dado la importancia necesaria, argumentando que no existe desabasto y que solo hay retraso en la distribución del combustible, la gente ya empieza a preocuparse y está cayendo en una auténtica psicosis. Ya hay compras de pánico y los automovilistas buscan desesperadamente la gasolina, a donde la encuentren, sin importarles el tiempo que tengan que esperar. Los negocios, centros comerciales y tiendas de autoservicio comienzan a sentir en sus ventas el problema de la falta de gasolina. Los medios de transporte, como lo son los taxis, camionetas colectivas, camiones y autobuses. También ya se ven afectados y como resultado de ello, las personas no han llegado a tiempo a sus trabajos. Al colegio y ya se está dando un auténtico desorden por esta situación que aunque el gobierno federal lo niegue, ya comienza a tener tintes alarmantes, pues la gente ya siente miedo porque no sabe qué va a pasar y... ¿hasta cuándo terminará este problema?